Y cada vez que hay algo de eso, yo estoy en contra, porque yo fui víctima de eso. Yo padecí de cómo me fabricaron un delito para desaforarme, ¿quién en aquel entonces me sacó a flote? ¿Fueron los medios? ¿Fue Ciro? ¿Por qué no pones un fragmento de una entrevista que me hizo Ciro cuando él desafuera, para que vean cómo era antes? ¿Me desahució? Nosotros, desde octubre del año pasado… ¿A quiénes son nosotros, el gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad. Todo lo que hemos seguido, todos los casos, el paraje de San Juan, el caso de Nico, los videos, etcétera. Y hoy llegamos a una situación, Andrés Manuel, en la que tu suerte política, al menos en el corto plazo, queda en manos del PRI, Andrés Manuel. Queda en manos del PRI. Aquí podremos decir lo que sea, hacer las críticas, pero si el PRI vota por tu desafuero, dejas de ser jefe de gobierno de la ciudad, Andrés Manuel, sin darle muchas vueltas. No, 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 sí, vamos por partes. Primero, son ocho meses, nueve meses de ataques permanentes, uno tras otro. Yo creo que hay constancia. Paraje de San Juan en octubre, con todo lo que ya sabes, el caso de Nicolás, los videos y ahora el asunto del encino. Te quiero aclarar dos cosas. Primero, yo no estoy en manos del PRI, yo estoy en manos de la gente. No, Andrés Manuel. No, Andrés Manuel. No, Andrés Manuel, porque si te quitan el fuero, a ver, ¿qué significa estar en manos de la gente? Si te quitan el fuero, ¿qué vas a decir? La gente me apoya y te quedas. No, pero te voy a decir una cosa, la gente me eligió. No, de acuerdo. O sea, y en una democracia, el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. No, Andrés Manuel. O sea, claro. No, Andrés Manuel. ¿Cómo no? Pero ¿y entonces el juicio de esa fuero? No, no, pero por eso, si es un juicio injusto, yo tengo derecho a la legítima defensa. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo que hacer valer mis razones. Yo tengo que demostrar, como lo estoy haciendo, que torcieron la ley. Yo tengo que... Tienes poco tiempo. No, no, pero lo voy a hacer. Te voy a decir una cosa, Ciro. Mira, ¿por qué lo están haciendo? O sea, porque, y ojalá y la televisión en este caso, porque es un asunto no solo que me ataña a mí, te ataña a ti, le ataña a cualquier ciudadano. O sea, me están queriendo quitar un derecho. ¿Qué derecho? El derecho, el derecho a participar políticamente. Participar en la contienda en el 2006. En el 2006. O sea, no es que haya yo violado la ley. O sea, es que no quieren... Para ellos sí lo violaste, para el Estado de derecho, sí lo violaste. El Estado de Chueco. El Estado, como lo quieras llamar. Sí, mira, no violé la ley. Lo que quieren es atajarnos con miras al 2006. ¿Y sabes por qué? Porque le tienen mucho miedo a un proyecto alternativo de nación. Porque no quieren que salga adelante un proyecto que garantice más justicia, que garantice mejores condiciones de vida para la mayoría de la gente. Pero Andrés Manuel, concretamente entendemos lo de la movilización, vemos las encuestas, las presentamos aquí, sales muy bien. Por ahí has venido perdiendo puntos, pero sales muy bien. A ver. Pero sí, la Suprema Corte de Justicia, la PGR y luego la Cámara de Diputados. Los tres poderes, dicen Andrés Manuel López Obrador, pierde su fuero, se va a someter contra la justicia. Se cometería una gran injusticia. No le hace. Son los tres poderes. No le hace, pero estarían actuando de manera mafiosa, estarían actuando de manera sectaria en forma totalmente injusta. Pero también para tu tranquilidad y para la tranquilidad de los que nos están viendo. Mira, yo nunca he luchado por cargos públicos. Yo lucho por principios y lucho por ideales. Y por eso soy de esta manera. Por eso me gusta defender mi manera de pensar y mi forma de ser. Entonces, yo no tengo ninguna obsesión por la presidencia de la República. Yo, en lo que sí voy a estar, no sé qué me va a deparar el destino. Lo que te va a deparar en el corto plazo es un proceso para ver si pierdes el fuero o no. Vamos a esperarnos, no nos adelantemos. O sea, lo que sí te quiero decir es que pase lo que pase, sea o no sea candidato, me permitan o no me lo permitan, de todas maneras yo voy a estar luchando por un proyecto de cambio verdadero en el país. ¿Vas a negociar con la gente del PIN? No, no negocio. ¿No vas a negociar? No, 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 no. Si ellos votan porque no se den el desafuero, se acaba este problema. No, mira. ¿No los vas a buscar? ¿No los estás buscando? No, no, porque es un asunto de principios. O sea, a mí no me gusta. ¿Y la política no es también negociación? No, cuando no se comprometen principios, cuando no se dejan trozos de dignidad. Y no puedes negociar con el PRI sin comprometer principios. No, pero ¿por qué? Porque voy a negociar, sino sencillamente yo no soy responsable, no soy culpable. Pero eres un político, Andrés Manuel. Sí, no, pero esta es una gran injusticia. Los políticos negocian. No, en este caso no, este es un asunto de principios, es un asunto de dignidad. Yo voy a seguir el procedimiento, lo estoy haciendo, me voy a defender, tengo mi conciencia tranquila, nunca he violado la ley, esta es una maniobra para hacerme a un lado, están actuando de manera arbitraria. Esto lo que demuestra es que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Imagínate un presidente que llega al poder a partir de un cambio, enarbolando la bandera de la democracia y que lo primero que hace o de las cosas más representativas, más significativas en el terreno político es descalificar a la mala, a uno de sus adversarios. O sea, te la hicieron, Andrés Manuel. Es que aquí la cosa está, perdón, pero está hablando de las ideas cuando ellos están con acciones concretas. Pero no te parece… Pueden ser muy cuestionables, aquí hemos visto… No te parece una infamia, no te parece una cosa canallesca, no te parece que también en este caso, sí, porque si me lo hacen a mí después se lo van a hacer a ti, se lo van a hacer a cualquiera. Sí, seguramente, puede ser. Sí, porque es un asunto de la libertad y por la libertad se lucha y se puede poner… Andrés Manuel, tú sabes lo que hemos presentado en este programa, lo que hemos dicho, aquí presentamos los documentos con los que te están acusando, aquí dimos la historia de los dos jueces, el juez que había dicho que sí habían parado las obras, aquí hemos escuchado todos los puntos de vista de toda la gente diciendo que sí acataron la resolución, esa es una cosa, la realidad es que el proceso sigue en marcha. La realidad… Y te va a alcanzar, y te va a alcanzar pronto el proceso. Qué lamentable sería para el país, sería un retroceso, sería retrogradar. Es decir, mira, no sólo regresar a lo que fue el gobierno ese dicho, mucho más atrás. Además, si revisas la historia, un caso de desafuero, aunque no llegó a eso porque lo obligaron a renunciar, fue el del papá precisamente del actual presidente del PRI. Ese tipo de cosas deberían de darnos vergüenza a todos. Tú sabes, en esencia, y además qué bueno que me permites comunicarlo bien a la gente, en esencia me van a destituir, porque eso es el desafuero, a veces no se entiende bien. Sí, sí, te van a quitar. Porque es una destitución… Por un delito no grave, también hemos dicho, no es grave. Es destitución, inhabilitación, que es en el fondo lo que quieren, y cárcel. ¿No sabes por qué? Por intentar abrir una calle y comunicar a un hospital. Lo hemos dicho. Entonces, imagínate, ¿qué van a decir a estos que les gusta hablar de la globalidad y demás? ¿Qué van a decir en Europa los alemanes, los suizos? Es decir, en México realmente las cosas ya están cambiando para bien, ahora sí hay Estado de Derecho, hay legalidad. Claro, lo están diciendo. Si al alcalde de la Ciudad de México lo destituyen por intentar abrir una calle para un hospital, pues quiere decir que ya en México se está castigando a todos los que han saqueado el país, ya no hay impunidad. ¿Verdad? Imagínate qué mensaje se va a dar. Entonces, no nos adelantemos, Ciro. Vamos a esperar. Mira, yo estoy acostumbrado. Vamos a seguir. Estoy acostumbrado a luchar y estoy acostumbrado a no dejarme. Entonces, vamos a esperar. Lo veremos. Dos preguntas breves.